Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida mis estimadísimos humanos una vez más a otro gameplay suelto de Druetch. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del gameplay anterior, en el cual entre otras muchas cosas fuimos a Cuenca Estelar en busca del tercer artefacto. Una vez allí, spoiler alert, descubrimos que se encontraba custodiado por un kraken bioluminiscente y que para poder acceder a ese objeto además necesitaremos mejorar nuestro equipo a uno que permita capturar elementos avisales o incluso adales. Para ello, una investigadora nos va a dar un prototipo, pero tenemos que conseguirle también algunos objetos previamente, con lo cual estamos ya en proceso progresando por ese objetivo y de hecho ya tendremos que ir en busca del prototipo, así que asumo que pronto nos entregará esa mejora, pero también le conseguimos un perrete como compañero salvando la vida de ese adorable animalillo. Dicho esto, tenemos ahora mismo el almacén realmente plagado de recursos, entre ellos muchos que son para vendérselos al comerciante de vértebra menor, así que para aprovechar el tiempo y de paso porque vamos a tener que sustituir la red próximamente y me gustaría probar un poco más, vamos a hacer una cosa, vamos a dirigirnos a precisamente roca negra con el teletransporte, vamos a vender cosas en vértebra menor y de camino a regreso espero capturar más cositas con la red y luego así ya directamente podemos ir a cumplir con ese otro objetivo. La cosa que tengo ahora mismo la cordura por los suelos, espero que no sea gravísimo en la trayectoria hasta vértebra menor, capturar tiburones estaría genial pero eso no puedo de forma directa aunque la red puede capturarlos en teoría, yo no puedo hacerlo de forma directa porque sustituimos esa caña e imagino que el potencial de que lo capture la red pues era un poquito menor desde luego que algo tan directo como ir tú y recoger lo que quieras. Pero más allá de eso, como decimos, venimos a vender cositas, entonces aparcamos aquí rápidamente y comerciante traigo un montonazo de cosas pero quiero vendértelas de forma un poco ordenada, por ejemplo el anillo de zafiro que nos entregó el perrete por salvarle, solo 52 dolaricos pero bueno pues algo, te lo vendo, tenemos por ahí un montón de cosas que hemos visto previamente, así que todo eso te lo pueden dar de forma directa, el platito que 69 aquí, bastante valioso y algunos doblones también, incluyendo el bolsón que eso sí que vale un montón y un medallón esto no te puedo vender, ¿no? no, y como ya hemos recogido ese tesoro, de hecho parte de lo que estaba en su interior era ese plato de plata pues voy a descartarlo porque asumo que ya dará igual, su función la ha cumplido espero que luego no haya algo tipo, este personaje te pide un mapa por coleccionismo y no lo tienes ya, porque sería un poco feo, ¿no? vale, eso por lo lado, tenemos el inventario realmente limpio, no sé si vender la caña esta porque la verdad es que no la vas a usar yo creo que nunca si la consigues muy prontito puede tener un uso ilimitado pero mínimo, no te metas en mi, ya está, ya se ha metido en la bodega literalmente estaba todavía en la interfaz cuando ha ocurrido, estaba saliendo la interfaz, no me has dado tiempo para ello pero bueno, todo está bien, no pasa nada, no pasa absolutamente nada la cosa es, venimos por aquí ahora, podemos vender algunas cosillas que tenemos en la red, por ejemplo y también lo del inventario, que tenemos en la red, por cierto, cositas básicas obviamente entonces 131 o así, está bastante bien y supongo que puedo repararte ya, no tienes mucha horaria perdida pero aprovechemos la ocasión bueno, 15 dolaricos que me cuesta la reparación y eso ya estaría 2100 dólares que tenemos ahora mismo, somos ricos, somos ricos vale, siguiente cuestión tenemos algunos materiales por ahí que puedo también ir encajando en el lugar apropiado y necesitamos mucha chatarra ahora mismo pero por lo demás tengo de hecho para toda la madera así que chatarra a casco porro de forma que de camino hacia nuestro objetivo podríamos recoger un poco de chatarra pero la otra opción también es darme una vueltita por aquí alrededor porque conocemos varios puntos donde suele salir y de paso, quiero darme un paseíto con la red así fuera por esta zona, por ejemplo, el tiburón captura o no anda no sé si es así, un tiburón cico va a llevar ahí en el inventario imagino que sea más una cuestión de que si estás en medio del océano en zonas que sean propias de precisamente capturas oceánicas pues cuando puede ocurrir pero no sé realmente cómo funcionará en ese matiz lo que sí que sé es que yo de todas formas venía por aquí a ver si voy a respawnar un poquito algún material y sí, eso sí ¿qué pasa con estos remolinos? madre mía qué intensitos es porque tengo una cordura por los suelos, lo sé, pero uno esperaría que aquí por ejemplo estemos seguros no sé yo, eh joder, de gracia literalmente digo, no se colará por ahí sí, sí que se cuela sí que se cuela igualmente ¿me vas a pillar? no, ok tampoco va a ser nada gravísimo en este momento pero me hace perder tiempo que es lo más valioso que tenemos en este universo en nuestro limitado tiempo de repente terror existencial no cósmico, sino existencial, ¿no? pero lo que quiero está aquí en parte y aún podríamos recoger un poquito más esto también es de lo mismo o era tela esto es tela, también me sirve igualmente no para ahora mismito, pero para mejorar el barco principal la que te da un montón de capacidad para la bodega y demás y te da más capacidad de recibir golpes para eso sí que me serviría así que recojamos ya que estamos lo que planteo también lo que está en la red se podrá estropear porque literalmente el concepto es que sigue en la red básicamente, ¿no? entonces sería un poco raro que se esté estropeando si está en la red pero imagino que a nivel de equilibrio a nivel de mecánicas de juego probablemente sí que se irá estropeando pero debería mantenerse fresco todo el tiempo bajo esa lógica y tú eres mero que no me interesa mucho estoy para hacer unos derrapes por ahí como decía con el brío a ver si capturamos algún tiburoncillo no es la mejor idea durante la noche pero como decimos acabamos de pasar por un muelle quitando que me hagan perder chatarra no tengo tanto que perder es el momento de darle un poquito de caña al barco precisamente por ahí también suele salir creo que madera es lo que sale no, el chatarra bueno, igual puede variar pero me sonaba más la madera para este punto pero por un lado lo puedo recordar mal por supuesto y por otro lado puede ser que pueda variar en cualquiera de los dos casos me interesa así que todo bien en ese aspecto vale, de momento eso sí estoy un poquito aquí en un punto vulnerable así que si tengo que cancelar y salir corriendo tengamos en cuenta que estamos cerca de las rocas lo digo porque no estamos tan cerca pero nos movemos muy rápido así que un acelerón hace que te dé ese golpe rápidamente y luego por aquí cerca de esta mini islita ahí sí que sale madera efectivamente que inmediatamente no necesito necesitábamos sobre todo chatarra pero también como decíamos antes es bienvenida y aprovechamos la ocasión por lo demás sí que me iré de vuelta para Cuenca Estela no os preocupéis probablemente en cuanto amanezca o relativamente rápido si no si no es en cuanto amanezca pues eso al de nada de amanecer hemos capturado eso sí seis cosas mientras estamos por ahí a paseo que no está nada mal veamos de qué se trata en cuanto aparquemos al pescadero y miramos cosas muy básicas eso sí esto era nuevo boquerón los pequeños boquerones son presa tanto de los humanos como de las criaturas pero con lo que con todos los que son perseverarán es una buena maniobra de supervivencia como especie ¿no? genera tantas criaturas cría tanto en cada ocasión que sea imposible que los demás animales erradiquen la especie ¿no? es una táctica que utiliza muchos insectos entonces ahora di que seco y vamos a poner por aquí precisamente uno de chatarra 120 dolaricos un par de espacios para cañas y me falta creo que uno de chatarra solo así que comenzaremos por ti y dejaremos pendiente supongo que la luz porque igualmente solo puedo poner un foco individual en ese caso imagino que aún así esta que hará correctamente aunque queda un poco raro que pongas un foco aquí detrás pero bueno supongo que funcionará de forma correcta y hace la suma de los atributos y ya está pero sí que me parece un poquito menos prioritario en concepto vale aparte me estás marcando supongo que el boquerón confiérmoslo listo y tengo cuatro elementos de investigación que ya tenía antes pero tenía uno más en la bodega me parece igual lo he dejado ya no sé en cualquier caso todo bien ya está en proceso de amanecer yo creo que vamos a ir ya directamente para allá de vuelta no sé si de camino por encontrar una chatarrita o dos hay un par de puntos donde podría encontrar si no es chatarra algún otro material así que miraremos de paso de cordura estamos un poco mal pero no debería ser muy grave puede venir un pajarito y picarme un ojito lo único lo digo porque durante el día es lo más común no sé si podrán venirte criaturas monstruosas durante el día si tienes la cordura por los suelos claramente por la noche sí que afecta un montonazo a que seas más feliz de detectar o de ser más lejos o lo que sea y que sean más propensas a aparecer pero durante el día lo que hemos visto principalmente son los remolinos y pajaritos cuando el caso es que lo tienes como decimos por los suelos raya quizá viene un poco más por el centro por lo que decíamos de los tiburoncillos por si afecta de esa forma que eso sí quiere afectar aunque sí que aquí cerquita tenemos un punto donde podemos encontrar de hecho tanto madera como tiburón 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 recoge un tiburón por favor un tiburoncito para llevarme por ahí en el bolsillo ha capturado algo pero no creo que sea eso supongo que mientras la zona sea del tipo correcto por ejemplo en este caso oceánica podría ser cualquier cosa imagino por el boquerón que hemos recogido que en muchos casos va a ser prioritario que sea algo más básico porque de hecho tanto el boquerón como el carabinero que sería el lado de la introducción digamos de la enciclopedia en la entrada más bien pues son animalíos pequeños el carabinero lo capturamos mediante trampa para cangrejos y voy a imaginar que bajo esa lógica pues lo dicho hay cosas que son exclusivas de caña cosas que son de varias formas recogibles y probablemente un tiburón por un lado tendríamos que mirar si se puede capturar correcto igual si ya se puede y por otro lado no creo que fuera lo más prioritario imagino que serán cosas de menor valor ya que va a ocurrir más de forma pasiva para que tengas ingresos decentes pero que tampoco estés ahí flipando lo cual a nivel de equilibrio tiene mucho sentido pero también hace que me interese menos llevar red a menos que sea porque como en este caso la historia nos lo pedía lo que sería el progreso principal vale pues por aquí directos hacia nuestro objetivo supongo que de camino puedo tengo que venir aquí de hecho pero no sé cuán grande va a ser el prototipo que tenemos que recoger así que en este caso tendría cierto sentido que vayamos a descargar primero uy que pinta tienes tú más curiosa entonces o descargo aquí un momentito y luego voy a esto o voy a hablar con con nuestra amiga y hacemos la mejora correspondiente de paso que también sería buena idea así de primeras eso sí en este lugar llega la noche y se ilumina todo muy bonito desde luego no habíamos recogido esta nota no creo que fue otra de hecho ah sí la que recogí era otra pensando que era esta y esta no habíamos recogido ok sí es que las dos estaban como justo saliendo entre los trozos de isla así que la que recogí ah habrá sido la que hemos visto pero creo que habíamos visto esta y justo fue la que nos recogí la otra creo que estaba por aquí sí estaba como de camino hacia hacia la fortaleza de hecho vale pues en ese caso tenemos otra pared estupendo mmm que era más radiante vale esto tiene que ser porque es una versión aberrante ¿no? te marcan solo lo nuevo que hayas recogido pero aparte tiene pinta de ser una aberración desde luego tú estás brillando y no quiero tener que ordenar mucho lo que tengo ahora mismo en el inventario aunque los pulpitos me suena que sí que tienen un valor decente cuando los hemos vendido pero no quiere salir tenía brillo azulado no me refiero el propio de la criatura el aspecto bioluminiscente vale ya está pulpo medusa sino la otra parte así que no me engañes al respecto déjame que voy a descartar esto un momentito ¿eh? pues no me dejas tiene que ser literalmente ah vale estaba sin mirar pulsando con un cierto ángulo y está pulsando la X en su lugar ¿tiene sentido? sí lo que estaba pensando es si puedo reordenar esto de una forma que sea definitivamente buena para que colemos otro más va a ser complicado probablemente se puede obviamente pero pero va a ser complicadillo nada me da igual realmente me conformo con llevarme el aberrante si queremos venimos y pescamos más pero vamos era solo de pasada porque justo ahora mismo precisamente dinerito nos sobra un poquito no sobrar pero no nos faltamos para lo que queremos hacer de mejoras y demás así que aparcamos por aquí un momentito y a la pescaería de cabeza y 259 no es mucho pero hemos capturado cosas un poco me pero entre ellas calamar radiante un fanal en las profundidades un destello de un cielo nuevo bonito en cuanto a su descripción el concepto si pensamos en horror cósmico de ver un elemento estelar generalmente no suele ser tan positivo como en el mundo diría se acaban de las estrellas ¿no? ilumina el inframundo con un resplandor leve esta especie se extiende muy rápido debido a sus pocos depredadores no habíamos leído en su momento veo que vale poquísimo con lo cual si la mayoría que capturas en la red claramente va a tener un valor relativamente bajo vale pues hemos experimentado un poco la red hemos hecho algo importante a nivel de progreso y esto se traduce en que a continuación iremos a por el prototipo y sustituiremos la red que remedio aquí tenemos siguiente entrada el 14 de septiembre esta creo que es de hecho la más avanzada a nivel cronológico déjame que lo miro un momentito sí el 9 de septiembre es la que teníamos previamente más avanzada llevo unos días sin escribir cogí una especie de frío extraño que se empeña en nublarme la mente por mucho que lo intente no consigo entrar en calor la tinta de estas líneas se ha corrido y son ilegibles casi todo lo que han extraído del agua era basura pero han encontrado un cofre de madera enorme la tripulación se quedó en silencio al presenciar un hallazgo tan prometedor lo abrió con facilidad los tablones crujieron y gruñaron de alivio al abrirse una tela carmesí cayó sobre la cubierta el sonido de la suela rompiendo su aumento y me dejó sorda aún las oigo miró dentro del cofre abierto y después me miró a mí en sus ojos vi el vacío esta parte de la página está arrancada vale pues claramente ya lo sabíamos de otras formas pero el contenido del cofre o haber accedido a él no causó buenos resultados pero como decimos eso ya es antiquísimo pero ahora tenemos más contexto vale pues todo bien por aquí como decíamos un poquito más chatarra estaremos servidos pero aparte sabéis lo que os digo voy a dormir un par de horicas así una siestica de nada como que no quiera la cosa así mismito vale curioso me acabo de dar cuenta que lo que vimos cuando lo del perro era de hecho este tipo de de veleta o elemento que tenemos encima del barco what porque por perspectiva eso estaba bajo tierra el perro el perro no podía bueno igual era perspectiva que estaba así claro el perro estaba por delante en la arena en la ilustración me refiero no me deja descolocado porque me fijé en el detalle porque era como llamativo pero no lo relacioné hasta que ahora me he fijado que tiene esa apariencia también podría ser que donde estaba el perrete justo bajo tierra había un barco enterrado como restos de otro previo pero vamos no encajaría tanto desde luego como el hecho que fuera perspectiva que por ilustración yo pensaba que me estaba mostrando solamente donde estaba el perrete de pie pero igual estaba mostrando en parte de mi barco desde luego puede ser ahora que lo pienso es un poco extraño que me estuviera fijando de forma errónea pero bueno así parecía ser vale esto sí que tiene que ser narrativo y es el segundo que encontramos en esta área sin contar el mímico digamos así que en algún momento tengo que venir con la cordura por los suelos y que lo miremos vale aparte esto no hemos llegado a recogerlo pero venimos uy no he descargado que bueno se me ha pasado por un momento porque hemos estado oh gafas rotas en este estado ya no se venden mucho se las puede entregar a la otra seguramente serán suyas de alguno que estaba aquí vamos algún investigador en general pero si están mirando la interfaz del almacén y la de la red y se me ha pasado espero que no sea muy grande entonces el laboratorio está en ruinas con el equipo y los papeles de investigación tirados por todas partes donde quieres mirar inspeccionar el equipo que hay en la mesa entonces esto en su momento lo encontramos pero decía que no sabíamos para qué era ah es pequeñito en ese caso bien después de buscar un poco encuentra las piezas de prototipo que el investigador necesita para montar el dispositivo de muestreo piezas de prototipo una masijo de cables y cabrestantes vale almacena las piezas de prototipo a bordo ya está gracias claro ya decía yo estaba mirando allí donde era comerciante y estaba pensando internamente que raro pensaba que habíamos traído más cosas para hacer mejoras pero como estamos hablando de las notas y demás he dicho ah ha sido cosa mía no porque me haya olvidado tan rápido sino más pues las habré guardado las habré empleado o habrá sido previamente pero definitivamente era así solo que estábamos mirando la otra pestaña vale y recogido eso pues está un poco fuera de tu rango y no pasa que te pongas muy angry pero luego por ahí sí que habrá que tener precauciones como nos ha dicho de momento eso sí vamos para acá ahora sí a descargar y a entregarle el prototipo y luego supongo que tenemos que hacer la mejora y poner alguna opción de pesca más avanzada que la que nos dé ella porque tenemos acceso a algunas muy avanzadas y así puedo volver a pescar tiburones vale con ello bromas aparte queríamos ir a el muelle flotante específicamente y poner esto por aquí y hacemos así una mejora para luces y ahora eso sí el casco nuevo que ya me pide 500.000 cosas pero bueno no cuesta mucho conseguirlas realmente porque todo respawnea en general quitando estas piezas que se pueden comprar se pueden encontrar por ahí como ya hemos visto y ya tenemos de hecho dos de ellas te puedo comprar otras sin problema de todas formas ahora lo pienso teníamos pendiente también de utilizar explosivos y teníamos una de esa forma pendiente de recoger con lo cual hasta me ahorro si quiero esos 500 dolaricos y esto se traduce en solamente dos de tarredos de tela y ya está y me haría ahora mismo 15 espacios para la bodega que se dice rápido déjame que saque estos explosivos a mi inventario y nos vamos a poner en camino pero ya al toque mi rey lo único pasamos por aquí y tengo para vender alguna cosilla así y de paso guardamos todo no justo eso no literalmente eso no vale de hecho acabo de hacer una cosilla que hemos dicho y es que literalmente si que tengo más todavía no es que esté muy despistado pero como estoy con otros temas concentrado en todo lo que tenemos que hacer literalmente aún no había dejado todo aquí vale ahora si que si está todo con lo cual solo una chatarra mejor me lo pones y esto como digo se lo quiero enseñar no sé si será para eso será meramente para venderlo como si fuera basurilla pero literalmente ya que es de ella y sus compañeros pues probablemente o reaccione ante ello o por lo menos podamos confirmarlo rápido que no sirve de nada correcto pongámonos acelerar un poquitín y directamente vamos para venir a encontrar esto aquí y aparte aquí también spawnean como ya vemos en su momento bastantes materiales aunque ahora mismo no he percibido por aquí quizá tarden más en respawnear o quizá en este caso no lo hagan pero suele haber puntos de materiales que sí que reaparecen con frecuencia aquí está una explosión y voy a poner la segunda pero parece completamente irrelevante realmente ya que no es un punto que digas ¡buah! voy a atajar un montón pero bueno mal no vendrá de la misma forma ya que está anocheciendo si puedo empeorar bastante mi cordura podríamos leer el punto de lore que está aquí presente si es que se puede que supongo que sí lo digo porque está dentro del edificio pero sí que había interacción así que imagino que es para lo mismo que otros y de la misma forma había otro que hemos encontrado en la línea interior de esta área así que también podríamos de paso revisarlo pero para ello tengo que bajarme bastante bastante la cordura eso sí aquí tenemos lo que decíamos aunque este en concreto es tela en concreto sí telita adicional también me sirve todo viene bien pero eso sí ya después de esto entramos en la rama final de mejoras para el barco la verdad es que con esos 15 huecos adicionales la cosa va a cambiar para para ya ser muy espacioso vamos a decir aún así en estos juegos siempre quieres más espacio aún pero vamos se va a notar un montón espero un montonazo debería ser entonces paseíto rápido por aquí a menos que se hagan eso sí las aberraciones correspondientes o aberraciones no quería decir las entidades de este tipo ahí está no me puedo bajar tanto la cordura de forma controlada pero bueno esto sí las anomalías que no me sé la palabra exacta y he ido a una que utilizamos mucho en el contexto de este juego la de las aberraciones siendo algo que también comienza por A vale pues sí efectivamente así es la cosa la piedra tiembla ante ti unos símbolos desconocidos brillan desde su interior coloquemos la mano un repentino escalofrío te recorre los huesos y se eleva por tu brazo y por tu cuello una profunda visión aparece en tu mente el resplandor el resplandor verdoso un aurora florece en el cielo nocturno sobrecomplejo un estallido distante hace temblar los tejados de paja y despierta a los durmientes de su sueño las aguas se retiran exponiendo el coral al aire cálido unas criaturas confusas canturrean y buscan sus escondites interesante están haciendo un ritual o algo unos momentos más tarde las aguas regresan rompiendo con furia y barriendo almas hacia el mar vale entonces no ha sido un desastre natural como uno puede imaginar sino que literalmente hay gente haciendo un ritual y llamando a las criaturas a las profundidades en este caso a esta especie de anemona kraken violo miniscente colosal vale ya viene a molestarme yo solo quiero leer lore y tú vienes a molestarme además no pintas nada en este lugar márchate a tu bioma nada realmente puedo aparecer un poco por todos lados pero por bromear al respecto vale la otra posición era ahí delante vale ya he visto el brillo rojizo ligerito aquí estás tú que me cuentas esto va a ser lo mismo con lo cual leemos rápido y aquí está lo nuevo una espora flota en el agua a la deriva de la corriente o en la corriente los peces se entregan a un festín frenético devorándose entre ellos la espora cae sobre el denso cieno del lecho marino sus raíces adentran en el lecho marino creciendo extendiéndose hacia lo que yace ahí debajo una espora eso que ha provocado que los peces comiencen quizá a descontrolarse y luego que precisamente ahí hacia las profundidades accediendo a lo que se encontraba en las mismas interesante porque el concepto de espora puede ser algo que igual era menos esperado en el contexto horror cósmico como elemento de origen uno pensaría en algo tan básico como una criatura en las profundidades un dios un dios antiguo por ejemplo pero puede ser un elemento más entre cierta forma natural podríamos decir o en cierto modo lo que está provocando que todo esté siendo bastante mutante vamos a decir criaturas mutantes a gran escala quizá no sean ostras ¿en serio tío? what the fuck? ¿en pleno luz del día? ¿por qué? en su momento vimos al tiburón pero era de noche y bastante justificado después de capturar 500.000 tiburones no tenía que ver los tiburones era una broma eso pero definitivamente parecía más justificado en plena noche con la cordura por los suelos tengo la cordura fatal pero no pensaba que me podía atacar aquí mismo en plena luz del día he escuchado la música que se motivaba muchísimo ¿por qué? pero pensaba que era el típico de estás por una zona de vez en cuando suena musiquilla pero no, no, no literalmente era porque estaba rabioso precisamente por nuestra cordura vale regresemos un momentito que tengo un montón de cosas para vender que deberían ser bastante valiosas definitivamente 475 dolaricos mucha basuría por ahí dentro pero lo del otro lado de inventario está muy bien vale pues así mismito y esto para el almacén y esto para el almacén porque me falta ahí uno de chatarra aún así sí hay que decir que una espora puede ser el origen de que haya peces aberrantes mutaciones criaturas que han crecido de forma descontrolada para ser pues eso criaturas gigantes ¿no? pero no justifica tanto por supuesto el aspecto de el comportamiento de otros elementos también puede ser que la propia espora haya afectado la percepción de la gente digamos que a su estado mental y que sí que haya aberraciones de ciertos tipos de animales marinos que han mutado y son así desalvables pero que por ejemplo no haya cosas gigantes sino que sea que tu percepción adulterada podríamos de la realidad te hace imaginar que está pasando eso y también podría ser que la propia espora se esté extendiendo mediante la niebla ¿no? o que sea que al estar suspendida el aire provoque ese efecto neblinoso podríamos decir y precisamente también por eso podría ir a la mano no creo que tenga que ver no creo que sea algo que vaya por ese camino pero podría ser sin duda vale aquí estamos ah hola de nuevo ¿qué necesitas? ah bueno tengo que sacar por supuesto el almacén a veces pienso que podéis saber lo que llevo el almacén pero no no es que lo pienses sino que vengo con ese de mente eso sí déjame que saque tan bien como decíamos las gafas yo creo que nada nada ¿eh? pero bueno no reacciona ante ello tengo estas piezas de prototipo que querías excelente voy a prepararte el dispositivo esto debería permitirte atrapar especímenes de aguas mucho más profundas es un poco lento pero tal vez puedas hacer algunas mejores vale si va 11% una miseria al menos no ocupa mucho pero vamos claramente lo que queremos es que nos den acceso ah me obligase de hecho a instalarlo no vamos a meter al almacén he desarrollado una máquina de repulsión que produce una luz brillante y emite un sonido muy agudo debería impedir que la criadura te ataque o podría enfurecerla no lo tengo claro conéctala al generador del centro de investigación tendrás que regresar y volver a activarla cada pocas horas pero por demás es completamente automática una pieza de equipo de aspecto complejo con luces y un altavoz no sabes cómo hay que colocarla debe conectarse a un generador vale pues así lo haremos genial y ahora échale un vistazo a la lista de especímenes recuerda tienes que instalar y activar la máquina antes de tratar de coger las muestras también puede ser que necesites mejorar el equipo que te he dado para atrapar a algunos de ellos tiene sentido porque lo que teníamos que capturar no es esto que nos acaba de enseñar sino me refiero el objeto clave era de tipo adal y esto que nos ha dado era para avisar en su lugar bueno aquí no puedo mirar esta interfaz pero bueno en el almacén anfípodo gigante adal estilo de pesca con caña rape avisal caña pez demonio avisal caña y pezaboso avisal caña imagino que no podrás tener red avisal sería un poco extraño que vayas a ir por las profundidades aunque hay redes de arrastre que van a mucha profundidad supongo pero no tanto como fondos avisales obviamente ok comprendo no eso es todo parece que agafas te da un poco igual así que las guardaré por aquí y a su vez esto tenemos que instalarlo puedo ir a instalarlo y luego vamos hacia las mejoras y ya está lo hacemos en ese orden no hay ningún problema pero bueno lo de la spora yo creo que eso va aparte es una parte del todo podríamos decir los acontecimientos porque aparte si me dices que había gente haciendo un ritual bueno para ser justos puede ocurrir una cosa y es que hayan hecho el ritual y desde su punto de vista ya ha funcionado pero ya ha sido que aparte ha ocurrido un tsunami por ejemplo o por movimientos de las placas tectónicas algún tipo de terremoto o cualquier efecto similar más de origen natural ha coincidido así y han pensado que ha sido cosa suya pero no tenía que ver con ellos sería gracioso en ese caso que haya sido una mera coincidencia pero no yo creo que sí que habrá un componente sobrenatural aunque parte de ello sí que claramente está relacionado con con tu propia cordura más que que todo sea literal todo lo que estamos percibiendo generador la máquina de repulsión de la investigadora podría conectarse al generador del centro de investigación vale pues así lo hacemos un pequeño objeto sale rodando desde debajo el generador cubierto de sal seca gracias es como recompensa de misión y activar la máquina no me hace falta que sea instantáneo imagino pero ok la máquina de repulsión cobra vida entre zumbidos unos cuantos segundos después una luz brillante sale de la parte superior y una alarma comienza a resonar la investigadora ha dicho que esto debería mantener a la criatura a raya al menos durante un tiempo ya pero eso es la cosa que ha dicho que tendríamos que andar renovándolo y lo ha activado solamente porque me lo sugerían pero no necesito instantáneamente su efecto aunque veo que directamente se pira claro que no me ha dicho cuánto tiempo dura el efecto entonces voy a hacer una cosa ya que estamos aprovecho el viaje y pillo aquellas cosas que sean de dragado por ejemplo y lo que podemos pillar pues pillamos eso sí de esta perspectiva ves que sigue ahí abajo solo que se ha ocultado porque le sonará muy desagradable o lo que sea pero sí que sigue por ahí abajo esto es lo que tenemos que pillar pero no podemos aún lógicamente me pregunto si podrás llegar a hacer una cosa y es sin la mejora esta de la máquina correspondiente yo he visto otro punto por cierto de dragado hace un momentito ahora lo he perdido de vista ah por ahí hay otro también pero eso sin activar esto si podrás marearlo un poco y aprovechar cuando está despistado y llegar a extraer el objeto obviamente no es relevante para nada porque tienes que hacer la mejora correspondiente igualmente para poder recogerlo esto es curioso ahora miramos un sextante pero como pequeña curiosidad podría molar que puedas hacer esquiva o lo que sea o incluso tanquear algún golpe y pescar igualmente pero como decimos como te hace falta el otro da completamente igual vale eso sí voy a aprovechar a capturar unos pulpiños que estos se venden muy bien verdaderamente escucho por el movimiento de agua déjame que mire me voy a marchar no por preocupación por mi supervivencia sino porque no quiero que me hagan dropear lo que lleva el inventario yo creo que era meramente sonido de ambientación pero nunca se sabe centrémonos en lo importante eso sí vamos a ir hacia la luz como si fuéramos una criatura inocente cayendo en una trampa pero hay que recoger una aberración ya que está por aquí llamando nuestra atención esto además ocupa un poquito espacio así que sí o sí debería aparecer esta que sé que hemos visto antes probablemente las aberraciones quizá la más bonita podríamos decir la menos como tal monstruosa por lo menos a simple vista pero aún así no me fiaría de devorarla 271 algo inusual por ahí lo que decíamos cosas de bajo valor vale pues con ellos sextante una herramienta de navegación que sorprendentemente está intacta los mecanismos complejos ya no funcionan pero quizá aún pueda parecer valioso al comerciante adecuado vale tan simple como eso de acuerdo con ello siguiente paso investigación y ahora sí tenemos acceso a esto es obvio que hasta que no ganes la capacidad de utilizarlo no te dejan desblocarlo pues si no es un principio ya podrías conseguir un montón de cosas muy avanzadas además es súper barata la mejora uno solo una mejora de dispositivo de remuestreo o de muestreo perdón debería funcionar a velocidad razonable pero aparte te permite lo adal pero tenemos incluso suficiente para cabre estante inmenso 82% en comparación y avisar adal y oceánica la potencia adicional de un accesorio hidráulico convierte a esta segadora de profundidades en una herramienta formidable me lo llevo amigo póngamelo para llevar y ahora la siguiente cuestión es que vamos a comprar por supuesto la mejora correspondiente pero no sé si puedo venderle la otra opción vale me hizo reparar no sé si me merece la pena repararlo porque si que se lo venderé de vuelta ah bueno de hecho mira 178 solo como experimento aunque igual salgo perdiendo no de hecho merece la pena merece la pena si está a tope se vende a más de lo que inviertes en la reparación en ese caso todo bien vale pues queremos eso el cabre estante no hay ninguna otra motivación para tener otra versión inferior como mucho sería combinar algunos elementos para poder tener un par de cañas pero por el espacio que ocupa esto y la forma no podría encajar igualmente por mucho que quisiera no sería compatible ahora mismo así que me da un poquito de penita porque mola la red pero ya hemos visto que tampoco es muy allá está bien sin más y podría venderla o podría guardar en almacén yo creo que la voy a vender sinceramente llegados a este punto el dinero no es para nada un problema y cuando se te la puedes comprar de vuelta así por lo que sea la quisiéramos de nuevo vale más allá de esto estamos bien necesitaba como decíamos una más chatarra y aquí tenemos el dispositivo y no no parece que lo pueda vender puedo descartarlo eso sí con lo cual fuera que tenemos inventario muy limitado esto te lo puedo vender y no sé si realmente una vez te lo venda luego me lo vendería esta vuelta no lo querría pero te da más tranquilidad pensar si cualquier momento hiciera falta para algo especial lo puedo tomar de vuelta pero no sé lo que sí que sé es que me compro otro motorcito otros 9,5 velocidad ya tenemos 75,6 esto lleva como un tiro y eso que podría sustituirlo todo por motorcillos me pregunto si será óptimo a nivel de que si te golpean y te rompen algo si solo es una casilla y es un motor por ejemplo imagino que el motor deja de funcionar aunque ocupe dos solo con que le pille una de sus casillas si todo es individual imagino que podría ser más probable que te siga funcionando pero no lo sé cómo afectaría algunos casos concretos lo importante es que tenemos lo que buscamos y aún me sobran un montonaco de dólares hasta el punto incluso podría comprar de forma preventiva esto pero imagino que más allá de lo que tenemos ahora mismo en proceso no me hace falta más pero no lo sé también de paso podríamos tomar lo de las trampas de cangrejos yo creo que es un mon... ostras madre mía madre mía esta es la especial que habíamos conseguido en su momento pero con el puzzle correspondiente pero madre mía repleta no lo siguiente 300 solaricos tampoco es exageradísimo para el punto de inicio de la partida pero me refiero para este punto no voy a andar ahora descargándolas vamos a lo que vamos luego cuando nos vayamos a ir de la zona así que haremos una limpieza rápida del área y revisar si me falta alguna cosilla y recoger algunos elementos más eso sí que será un momento para ello pero ahora mismo quiero ver las criaturas avisales y demás todo lo que podemos capturar nuevo y definitivamente antes de activar la máquina por aquí hay una grieta aquí delante creo que era en concreto donde he visto ahí está una criatura muy llamativa está mirando si hay alguna otra cosa por ahí curiosa y debería estar fuera del rango ¿no? del pulpiño no debería enfadarse entonces hola criatura extraña pez pelícano pocos humanos han visto a esta anguila ¿puede abrir la boca a una distancia mayor? que la medida de su cuerpo ¿era uno de los peces raros que nos pedía la tipa esta? suena un poco despectiva la señora ¿no? pero la tipa cuando digo pero sí, sí la señora esta no me acuerdo pero podemos mirarlo muy rápido que a eso vengo a misiones no ah no, sí, sí, sí de hecho sí vale pues bastante simple pensaba que estaría un poco más oculto en el caso del pez remo de hecho estaba un poco oculto ¿no? se lo quiero llevar más que no se dice informar en la noche que se lo entregamos pero tampoco que ir andando haciendo viajes innecesarios vamos a hacer esto y a la vuelta se oíamos y hasta no pasa nada lo único que temo al respecto es que ocupa tanto espacio que no puedo recoger alguna otra cosa de las necesarias pero bueno la otra cosa es que yo ya puedo hacer lo que venía a hacer lo del investigador ahora ya es un extra supongo obviamente se lo voy a proporcionar pero técnicamente no es siquiera parte de de lo que ya tengo que hacer pero sí que voy a hacer esto lo primero de cabeza y así lo guardamos en almacén ahora lo miramos un momento no os preocupéis por ahora capturemos otras cosas en este lugar hombre si me lo pones así querría pillar el de mayor calidad pero no quiero perder mucho el tiempo además ha sido súper rápido este proceso con una sola activación que hacemos mucho poder de pesca es la cuestión lo digo porque esperar el trofeo en este caso sería no pulsar nada más vale pez baboso porque si no es una sola pulsación ya he visto que ya casi hemos alcanzado la parte superior vale un par de ellos me conformo aquí tenemos otra cosita que en este caso es de dragado por un momento esto la silueta digo hay por ahí para recoger tela porque se parecía mucho a la silueta digo no puede ser porque si no se ha de dragado pero igual por ser un sitio un poco especial cambia ligeramente pero no no ha sido por eso vale el problema es que según cuando se cancela el efecto y donde estoy yo posicionado pues va a ser un poquito liada en cierta forma así que no quiero estar muy hacia el centro ahora estoy en la línea exterior y la otra cosa es que tengo que capturar diferentes cosillas y no tienen por qué estar todas así en medio pero bueno lo miraremos un momentito también el agotar el punto de pesca puede ser práctico para luego ver mejor el resto de posiciones y luego por supuesto también podríamos mirar después en diferentes momentos porque puede ser como sea de día o sea de noche pero por ahora hemos capturado un montón de cosas vamos para allá vamos a informar y miramos con calma también la propia misión de la investigadora además de guardar lo que veníamos a buscar el artefacto el anillo así que aparcamos y al tema pero más importante que me vas a entregar cuando te hable de este pez tan misterioso eso me intriga mucho por ahora anillo con gemas incrustadas un anillo de oro con el tamaño suficiente para rodear la cintura de un niño tiene todo tipo de piedras preciosas incrustadas aunque no parece que estén colocadas siguiendo un patrón específico vale y a su vez criaturas como decimos de todo tipo anfípodo gigante tras pasarse años buscando comida entre los animales muertos de fondo marino este crustáceo ha crecido muchísimo 34 centímetros el pez pelícano ya lo habíamos leído y pez baboso adaptado para sobrevivir en el entorno de alta presión de las profundidades este pez implosiona cuando sube a la superficie sí que hay algunos casos de peces avisales que cuando van a fallecer suben a la superficie y los encuentran los humanos en la play y dicen esta criatura es muy monstruosa y no bajo la presión apropiada tiene una apariencia relativamente razonable pero es que está destrozado en la superficie vale entonces en misiones tenemos que mirar ahora las muestras y rape pez demonio anfípodo gigante pez baboso con lo cual anfípodo lo tenemos y el pez baboso también entonces voy a guardar uno y uno y lo demás lo puedo vender pero primero preguntemos a esta señora oye que tú querías ver un pez pelícano eso no encontré un pez pelícano que buena noticia lo anotaré en mi registro toma llévate esto seguro que le encuentras utilidad vale está bien porque al menos otro tengo que entregar lo puedo vender y ya está los otros de momento no encontré el pez remo pero no hemos podido capturarlo así que no te preocupes que en el futuro te hablaré de ello de hecho siendo que tengo que decirte la localización sería curioso que sí que pudieras decirle pero bueno no puedes identificarlo imagino hasta que no lo capturas aunque por la silueta lo sepamos porque es muy característico eso sí 472 por estas cosillas estupendo y como decía pues supongo que aprovecharé a ir a entregarlo a menos que por aquí directamente se perciba alguna otra silueta que digas ah ese va a ser otro de ellos va a estar teniendo sonido misterioso estaba pensando internamente y es porque es el sonido que hace cuando regresa bueno pues en ese caso voy a echar un sueñecillo rápido una siestica de nada más que nada porque así mejoramos la cordura pero también va a tener mejor visibilidad y porque algunos que las respawnearán en ese tiempo no importará mucho imagino que esté un poco pocho el pez que le lleve a la otra para la investigación tampoco nos costaría más que un momentito capturar algunos extra en un caso hipotético pero eso yo creo que no importará muchísimo y voy a hacer el caminito hacia allá y de paso pues vamos mirando pero bueno también puede ser que algunos no estén justo aquí que estén más en la zona exterior porque hemos visto muchas criaturas en medio del mar por ejemplo que eran de profundidades que en ese momento no podíamos capturar incluso los brillitos de hecho una silueta que hemos visto en su momento bastante monstruosa estaba por allí creo que era rojizo el brillo y con ello supongo que podríamos fijarnos después por ahora te traigo un par de ellos para no te pongas triste para que sepas que estamos trabajando en ello y que no me he llevado el objeto clave y me he pirado de aquí está un poquito rancio pero para ti te sirve ah mira no está fresco incluso no te quejes entonces aquí tienes ah supongo esto es por si lo borras y luego lo necesitas por ejemplo hace falta obviamente ha sido voluntario aquí tienes dos esta silueta si es la que hemos visto en su momento el rape no me suena que la hayamos visto pero no estoy seguro ya que como no podemos pescar moscas ni me fijo mucho en la silueta pero uno de ellos yo creo que sí que ha sido de los que hemos visto por aquí vale sí ahí está perfecto bastante reconocible porque como decimos ese brillo rojizo llama mucho la atención obviamente así que esto será sencillito el otro como digo ahora mismo no caigo pero bueno sería cuestión si no de mirar la enciclopedia por eso no hay problema y además sabiendo a qué categoría pertenecen es algo muy rapidito pobrecillo poca apariencia demoníaca así que tiene sí pero bueno para ser justos con esas proporciones aunque la mandíbula parece algo que te puede dar miedo te puede ser preocupante a menos que sea enorme no te puede hacer tanto no imagino si estás en el agua metido obviamente cualquier cosa es peligrosa por tu movilidad reducida pero por lo demás no parece tan preocupante parece algo que es terrorífico en dibujos animados una criatura que dentro de un dibujo animado puede parecer monstruosa pero que en el mundo real te haría más gracia por sus proporciones ridículas con unos reflectores rojos bajo los ojos este depredador usa sus dientes como agujas para cazar su estómago se puede expandir para albergar presas más grandes que él aquí lo tienes algo más de momento no tengo que buscar uno más entonces hemos hecho que el otro era Adal si no recuerdo mal y vamos a ir por aquí vamos a decirle Adal y miramos así hasta buscar la silueta fácilmente reconocible ah no no era Adal era Bisal entonces te pareces pero no eres este es cuenca estelar caña en cualquier momento vale en ese caso es cuestión de buscar el punto donde puede estar es el otro que le abrió blanquecino que hemos visto por muchos sitios puede ser igual es tan obvio como ese y yo estoy pensando que va a estar un poquito más en posiciones misteriosas lo que sí que te voy a decir es que ya que tengo ahora mismo bastante escuas en el inventario voy a aprovechar el viaje y capturar un tiburoncillo martillo así mismito me vale y voy a ir a descargar y nos fijamos ahí está perfecto no hace falta ni siquiera dar muchas vueltas al respecto lo único ah no este no es de hecho este es otro me ha parecido que la silueta no encajaba con el anglerfish este es pez con colmillos ok no voy a pescar más ahora mismo pero a ese me refería que había visto las motitas blanquecinas rojizas y blanquecinas ya hemos visto ambas vale pues en ese caso tengo que seguir buscando un poquito pero no creo que cueste mucho algunas de las aves por cierto que suenan en esta zona recuerdan a un ladrido en algunos de los sueños que hacen y por un momento lo escuché y pensaba otro perro no va a ir por ahí no más perros para salvar ah mira por ahí de hecho literal no está ni siquiera mirando está mirando que está en primer plano pero sí por ahí por ejemplo vale pues en ese caso puedo vender ahora todo lo de mi inventario así también guardamos un registro de cuánto vale exactamente este tipo de pez 28 no es tanto pero bueno está bien tampoco ocupa mucho espacio en el inventario que obviamente es un factor que tiene en cuenta el juego para calcular entonces vamos para allá que tenemos la cordura todavía bien y deberíamos poder recoger lo que vengamos a buscar entonces sería por allí ese es el pez con colmillos esto es un tiburón martillo claro es que justamente está anocheciendo y puede ser que por ello incluso haya cambiado pero sí que ha sido por esta zona donde lo hemos visto también hay que decir que esto apunta lejísimo eso que está ahí por ahí es el tesoro que recogimos y a veces por ello como en este caso que un par de cosas a veces por ahí te marca vamos mordor de distancia y ahora ya es de noche con lo cual me da bastante más mala espina las cosas como son pero sí tú eres un brillito claramente tengo una lucecita en la cabeza que es lo que yo vengo a buscar vale entonces ahí está rape pero esto no quita que he visto otras cosas por ahí que me gustaría identificar ya que estoy pero estamos en un lugar preocupante potencialmente ¿no? no me da ninguna confianza y déjame que mire por lo tanto allí era avisar déjame que mire el mapa eso está muy lejos eso está muy lejos no sé qué pasará si te sales del mapa pero probablemente nada bueno eso sí me van a andar ya afectando psicológicamente ¿eres tú? sí curiosamente el tipo de apariencia que se percibe me sirve así ya no quiero más ahí en las profundidades se parece a lo del otro no sé si utiliza el mismo o hay algún matiz de diferencia muchas criaturas avisarias utilizan precisamente la iluminación como elemento de cebo ¿no? para llamar la atención de sus presas que se acercan a mirar la luz y precisamente aprovechan para para devorarlos entonces puede ser perfectamente que utilice lo mismo o puede ser que se parezca pero no sea igual cual es el caso pasemos aquí por medio mi cordia ya está por los suelos con lo cual a menos complicado que vaya a ir pero no pasa nada porque voy a venir aquí un momentito y vamos a ir al almacén vamos a guardar un rape listo y puedo vender el resto tranquilamente aquí tienes amiga 121 dolarico es algo es algo una criatura extraña que posee una cabeza transparente con dos ojos tubulares que pueden rotar para mirar hacia arriba además hacia adelante y este depredador de las profundidades caza a los curiosos usando un señuelo luminoso que coloca ante su boca abierta correcto que es como lo que hemos visto de el barco fantasma correspondiente aunque el nombre en inglés es anglerfish y creo que es porque realmente anglerfish es como un poco general y luego da diferentes subespecies no sé si rape es el único que hace eso no me suena que sea el caso pero no estoy muy seguro vale dicho esto vamos a ir muy rápido a hacer la entrega y luego voy a echar un último vistazo a la zona del pulpiño porque claramente alguna cosa más quizá encontremos pero lo más importante claramente ya lo tenemos así lo demás ya es por aprovechar el viaje y ya nos vamos de vuelta además teniendo teletransporte pues aprovechamos mucho más pero el objetivo está cumplido un pasito más en nuestro camino hacia lo desconocido entonces sacamos del almacén está fresquísimo fresquísimo amiga no sé qué más quieres en esta vida aquí te lo traigo tengo una buena noticia y una mala noticia ¿cuál quiere escuchar primero? la mala noticia es que las muestras que ha recogido la cuenca tienen cantidades de mutaciones celulares peligrosamente altas no me extraño más mínimo la buena noticia es que consiguió averiguar qué es lo que está provocando las anormalidades en el ecosistema algún tipo de espora que sí todo esto me lleva a una conclusión esa cosa de la cuenca es dañina para la vida a un nivel celular lo daña todo a su alrededor ya sea de forma pasiva o intencionada en ese caso no tiene por qué ser lo digo porque lo habíamos leído en el lore necesito escribir ahora mismo un informe sobre mis descubrimientos perdón nuestros descubrimientos tal vez así me tomen en serio si ya te lo vas a poner para disola ¿eh? ah que me han educado por mi parte has hecho todo esto por mí y no tengo gran cosa con lo que te las gracias pero deberías quedarte esto abro un cajón y saco un libro te lo entrego con timidez esto es algo que he escribido ante mis estudios creo que te resultará útil gracias otra vez por tu ayuda te recomendaría que evitaras la zona no parece seguro estar cerca de la cuenca pues a buenas horas mangas verdes igualmente esto pasa por todo el mundo que estamos visitando no solo en la cuenca un plan para el futuro ¿vale? pues no sabemos lo que hará pero obviamente algún tipo de mejora pasiva pero este nombre no es tan descriptivo como los que hacen referencia al comercio por ejemplo eso es a lo que me refiero vale pues con ello hemos ganado acceso a diferentes tipos de pesca y ahora creo que ya en base a lo que hemos visto tengo acceso a todos ¿no? literalmente sí lo único están los matices de que alguna cosa solo se puede capturar con red pero por demás lo tenemos todo aquí arriba todas las etiquetas puestas bien bonitas entonces como ya hemos dicho último vistazo antes de marcharnos y eso se traduce en que por un lado no sé si respawneará el pez de saco este por lo menos de momento no lo ha hecho y por otro lado vamos a activar por supuesto esto pero también quería hacer un vistazo a la línea exterior luego hay un par de islas en mitad de la nada que creo que también sería interesante que revisemos porque precisamente están entre dos biomas o dos archipiélagos que hemos visitado así que para dejarlo zanjado es un buen momento para visitar ese lugar que serían estas de por aquí esta no sé si llegamos a visitarla pero vamos lo demás estaría bien esto sí que lo hemos revisado un poquito y luego hay por ahí una en medio de la nada también entre comillas en medio de la nada con el manglar de por medio no sé cuál va a ser el siguiente objetivo si el espinazo o el manglar pero supongo que pronto lo descubriremos por ahora miremos por aquí pez baboso el bichejo gigante lo que quiero sobre todo son cosas que no hayamos pillado ninguna aunque como ya sabemos algunas pueden ser meramente nocturnas quizá y también tema de ahí está elementos de dragado aunque hasta el momento nunca hemos recogido nada de dragado que yo recuerde que a menos que fuera que nos han enviado a recogerlo por misión fuera algo como tipo exclusivo de ese sitio que tenga alguna importancia especial siempre son cosas para vender como un extra económico y ya está que para ser justos de hecho en muchos casos valen menos que los peces no de forma individual obviamente si un anillo ocupa una casilla en proporción pues hombre tiene un valor bastante más elevado que un pez pero me refiero que para ser algo exclusivo que eso puedes recoger una vez muchas veces capturas un par de peces al mismo tiempo y valen mucho más aunque te limiten el inventario vale creo que sí que hemos recogido todo lo que sería la zona central así que en ese aspecto hemos completado lo que teníamos entre manos entonces pasemos por aquí a revisar un par de cosillas ya que estamos porque hay un par de puntos por aquí cercanos que podemos revisar de paso y que estaría bien que también dejemos revisados lo que estaba fijándome es que no aquí no reaparecen los materiales curiosamente los básicos no me refiero por supuesto a los refinados ni nada pero los básicos no reaparecen tipo en el martillo hay bastantes por la zona muy valiosos pero hasta que no termine la mejora no puedo tampoco llenar el inventario que si no luego si queremos recoger cosas no podemos pero me faltaba solo uno de chatarra y tendremos mucha más capacidad para cuando volvamos a hacer la entrega correspondiente sin duda tendremos muy fácilmente chatarra por la zona aquí tenemos algo que recoger que sí que está aquí de forma exclusiva y enseguida veremos de qué se trata pues un doblón que hemos recogido muchos también vale tenemos también altar perfecto por cierto se ven lejísimos el efecto correspondiente un trozo de roca sobresale de entre las olas hay cuatro formas de peces grandes y poderosos tallados en su faz y cuatro grandes fisuras recorren la base de la roca grandes peces y poderosos supongo que eres tiburones principalmente pero encajar cuatro aquí no va a ser tarea fácil no por las formas que tienen imagino que los laterales podríamos tiburón cobrizo y el otro no sé si se llama punta letanea o algo así algo así creo y es que el martillo encajaría un poco pero no sé si sería compatible y aquí abajo dos casillas realmente pecesacos pero pero habría que mirar con calma vale y ahora desde aquí tenemos un par de puntos de interés pero a la vez como de costumbre estamos viajando aquí por terrenos preocupantes potencialmente aparte que en plena noche se investiga mucho peor pero bueno ¿es un muelle? si en ese caso ni tan mal a ver déjame que voy a atracar un momentito muy improvisado y un campamento también tenemos por aquí es el segundo que encontramos con estas características parecidas junto al muelle hay un campamento abandonado en la arena hay unos símbolos extraños grabados ¿qué quieres hacer? ¿investigar el campamento? una capa de tela extremadamente áspera y gastada ha caído a la base de unos soportes de madera no hay nada llamativo en ella claramente hay símbolos aquí pero no sé si son meramente porque han dejado la madera así pero parece más bien algún tipo de lenguaje misterioso literalmente lo hice inspeccionar los símbolos de la arena los símbolos se extienden por todo el ancho del campamento retorciéndose por aquí y por allá algunos están agrupados formando lo que deberían ser palabras hay huellas recientes que pasan con cuidado alrededor de cada símbolo el último símbolo está hecho con prisas y parece estar sin terminar vale inspeccionémoslo con atención un resplandor metálico brilla a través de la arena no espera encontrar algo genérico como un anillo y ya está lo tomas pensaba que me iban a dar una información me refiero importante pero no y las huellas quienquiera que hubiese dejado las huellas estaba descalzo las pisadas son grandes y anchas tal vez indicando que las dejó un hombre aunque no se ve gran cosa sobre huellas totalmente justo que no voy a ser un experto en huellas precisamente vale pues vamos a mimir sí aprovechemos la ocasión porque voy a investigar de noche pero teniendo la opción lo veo un poco innecesario esto sí que parecía más importante que el otro campamento de tipo aquí vas a encontrar un símbolo que te sirve como pista para luego en otro lugar hacer otra cosa pero vamos y encontramos un anillo sin más literalmente un perro una vez me vomitó un anillo como este lo verdad es que no es broma siquiera es literal así que comprenderás mi falta de entusiasmo eso sí que es nuevo al respecto vamos a por esa criatura hola ¿qué eres tú? en concreto un tiburón fantasma vale pues me lo quedo la cosa es ¿será parte de lo que tenemos que llevar allá? ¿contarás como tal? la verdad es que tu forma no me dice mucho en ese aspecto pero puede ser puede ser como mínimo el tener la información de cuál es tu forma sabiendo que los tiburones en general suelen ser enormes sí que cambia un poco la situación porque ahora quizá algo que me parecería imposible aquí no cabe un tiburón resulta que sí que cabe con lo cual me tendré que fijar bien al respecto vale esta isla principalmente parece que era solamente para eso tenemos más por ahí miraremos a continuación esta no me acuerdo si llegamos a revisarla me suena que igual sí pero no estoy muy seguro en algunas ocasiones que pasamos cuando estábamos en Ingfeld pero creo que quizá sí entonces ahora pasamos a la otra no hay ninguna pega me parece adecuado lo único malo es que se van a poner un poco pocho los tiburones pero pero por lo menos todo bien también para ser razonables respecto a dónde está el altar imagino que tampoco querrán que vayas lejísimo a por las cosas que tienes que poner así que por eso tenemos una pista respecto a lo que necesitamos oh ahí tenemos eso sí un punto de dragado con piezas de investigación así que déjame que extraiga las mismas aunque lo que más quería de investigación ya lo tenemos todo el tema de cañas pero bueno motores y demás supongo que también merece la pena aunque los individuales esos son bastante buenos diría que suficientemente buenos con lo rápido que muevo ahora mismo quitando cuando ha salido el tiburón fantasma ese no suelo echar en falta ser más rápido realmente ya y sabiendo que así de primeras un manglar no suele ser precisamente un lugar muy amplio imagino que tampoco queremos ir ahí a tope de velocidad cuando nos toque ir otro de estos y ya hemos hablado de que presuntamente con estos hay una ligera preocupación pero bueno en principio se supone que yo puedo pescar ya todo así que imagino que no será tan preocupante por lo tanto a margen de lo que me pidan con lo cual supongo que hablaremos a ver que me cuenta hola te acercas a una figura encapuchada una túnica un oro sucio oculta todos sus rasgos salvo por un par de manos marchitas y ennegrecidas pescador en las profundidades llaman responde su voz grogotea con el sonido de un fluido en sus pulmones una respuesta ah perdón una respuesta la figura encapuchada te muestra un pergamino toca la forma que dibujada parece un parvo desgarra la garganta del pez y le arranca el corazón se lo mete en la boca antes de que tengas tiempo para lo que se lo acabas de ver otro un sacrificio señala otra forma de un pergamino este parece ser un pez con colmillos vale lo reconocemos y también estas profundidades efectivamente el parvo la verdad es que ha sido vamos como caído del cielo porque es muy fácil que te lo entregue ahí este otro hemos visto el mismo lo hemos capturado pero no estoy tan seguro de que puntos exactos podrá tenerlo lo malo es que ahora mismo me pilla un poco mal las cosas como son me pilla un poquito mal supongo que puede ser un vistacillo por aquí pero es un momento bastante malo para ponernos con ello eres tú uno de esos de hecho no tú no eres pero si me sacas un aberrante pues también me sirve parece el vacío mola vamos al siguiente punto por aquí porque este es otro tipo de criatura a ver este era el demonio ese vale volveré no te preocupes amigo no te pongas nerviosito que yo sé que te vas impacienta que estás hambriento pero déjame que me marche un momentito a repostar creo que tú quizás sí tú sí quieres sí no quiero estar aquí en medio del océano no quiero estar en este momento aquí en medio del océano que la cosa se tuerce muy rápido pero bueno voy a capturarlo y voy a ir a no 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 algo se escucha algo se escucha no puedo mirar lo que sea hostia el tiburón efectivamente el tiburón fantasma me ha hecho a dropearlo bueno justo completamente justo ya sabía yo que no era buena idea estar ahí en medio del océano con la cordura con los suelos literalmente escuchas algo y no te sirve nada mirarlo literalmente puedes escapar y ya está pero en este caso es tan rápido el tiburón que no ha podido ser para poder esquivarlo tiene que ser que te salga con un ángulo que según estés tu posición lo estés mirando y puedas acelerar en perpendicular porque si no te va a alcanzar y como la obesidad en la oscuridad es reducida sin duda nos va a pillar obviamente es fácil de evitar no vas en la noche a esos lugares yo lo estoy haciendo porque es más óptimo a nivel de tiempo y por hacer las cosas digamos de forma dinámica pero si juegas por tu cuenta puedes tomártelo con toda la camión de mundo no te tiene por qué pasar para nada vamos ves el vacío tiene un patrón dentro del ojo que se repite unos remolinos rojos se mezclan con unas espirales verdes brillantes el abismo arde en tu interior ok y quiero guardar este en el almacén claro el problema es que no puedo guardar el almacén o sea puedo pero me refiero a que tengo que sacarlo acto seguido vale lo demás lo puedo vender y puedo guardar todo esto eso sí cada amor descrito del tiburón 60 dólares ese que me cuesta me hace mucha gracia porque es como también súper frívolo ¿no? en lugar de estar preocupado es como 60 dólares que me tengo que gastar ahora por tu culpa tiburón vale más allá de eso no vendes nada especial lo digo no porque sea especial literal sino más en sentido de por progresar en la partida o algo como esto pero hasta que no lo entregue el otro elemento imagino que no la cosa es que si me dijeras los tres pergaminos lo que tienen pues hacíamos las cosas más rápido espera marcha atrás que ya me estaba descuidado tenemos ahí de hecho un muelle pero bueno no pasa nada si me dices los tres te los traigo ya los tres de golpe fresquitos no sé por qué andas ahí toque el escala pergamino uno a uno porque si no me pierdo hay que ser un poco óptimos en la vida señor aquí está que se quería ocultar el pececillo ahora sí obviamente por lo que me ha pedido hasta el momento imagino que sea todo cosas de la zona curiosamente porque el otro signo ha pedido algo de un bioma que aún no me había visitado nunca un bioma avanzado como era el espinazo del diablo pero este sí que han sido cosas de la zona con lo cual me creería que sea por ejemplo un rape o algo como eso ya que estoy aquí me la juego no tengo nada que perder literalmente y si no lo vendo después y ya está no lo creo porque el primero el pargo no era de hecho de estas temáticas oh es una berrante encima siento que entregar rape explosivo inspirado en alien supongo las profundidades se enfrentan a las consecuencias de su creación en la oscuridad la brutalidad se convierte en el filtro definitivo vale es gracioso porque la descripción ni siquiera habla mucho pero es como muy poética general en general no no tendría por qué ser aplicable solo a esto vale eso sí yo me estaba marchando fuera de mapa no sé qué pasará literalmente pero supongo que nada bueno por si acaso me voy a mantener los límites en el mundo conocido tú cuál eres por cierto ahora tú eres una barracuda imagino por la silueta aquí tenemos eso sí un tiburonaco te voy a llevar un tiburón también venga pues si te pones así vamos a decir exquisito al respecto déjame ponerlo por aquí hombre literal no me vas a aquí está digo no me vas a dejar encajarlo porque si sobreescribes un pez digamos lo pones encima él sí que te dejan recoger el otro y recolocarlo pero si son dos o es un ángulo que no encaja pues obviamente no esa es la cosa vale entonces por aquí vamos hacia nuestro destino y sí que tenemos varios puntos de pesca aparte de eso así que si es cualquiera de ellos mejor que mejor tiburón no creo que me pida realmente sería interesante pero no creo no es tan sencillo meter la mano en el interior de un tiburón y sacar su corazón como es un pececillo así que imagino que el tiburón no será me parece sorprendentemente generoso que el que me pide ese primero sea el que está ahí al lado eso sí que te lo digo también las cosas como son entonces aquí traigo este se lleva el pequeño pez hasta la boca y muerde el lugar donde está su corazón sus labios agritados se separan para mostrar una hilera de dientes afilados siento una abertura desarrollar el último pergamino se muestra un cangrejo azul me cago en tu calavera amigo me cago en tu calavera lo digo porque ahora tengo que ir hasta allá otra vez y traerte un cangrejito por un lado está pensando será un rap prefiero no acertar porque es menos divertido pero literalmente no se me hubiera ocurrido lo más ni un cangrejo la madre que te parió que a gusto se quedó cuando te cagó dijo wow esto que acabo de sacar no puede ser muy normal vale pues nada vayas para allá que remedio viajecitos viajecitos todo para darme un libro seguramente por si me equipa el previo si lo que pasa es que es larguísimo por lo que se ve supongo que si que literalmente algunos se tardan bastante más que otros me da la sensación de lo que los más recientes que hemos conseguido los más avanzados a partir de hasta el momento tardan bastante más que los iniciales pero también puede ser para mí a mí simplemente porque estamos haciendo muchas tareas constantemente llegados a este punto barajando diferentes misiones y objetivos y para goteas pues ha pasado un rato pero igual no ha sido tanto a nivel de progreso de movimiento del barco pero yo creo que sí que tardas un poquito más también hay que decir que nuestro personaje no sé cómo saca tiempo para leer precisamente por eso por lo ocupados que estamos constantemente y por la de amenazas diferentes que aparecen en nuestro camino constantemente también uno pensaría que no es el mejor momento para ponerse a leer pero bueno si le hace ilusión oye también hay que de vez en cuando desconectar un poco y más cuando está literalmente el mundo siendo muy hostil respecto a ti o hacia ti de forma constante vale podemos vender todo ahí está porque yo vengo literalmente a por cangrejitos es más voy a aprovechar precisamente la ocasión madre mía espera este déjalo para luego porque esto va a ser incluso demasiado digo la próxima ocasión podemos dejar por aquí un montón de trampitas bueno unas cuantas por lo menos hasta aquí no te enfadarás todavía espero por lo menos marcha atrás eso sí hay un montonazo de medusas de repente por ahí todas acumuladas de esas explosivas uy mira un trofeo entonces ya que nos vamos a ir de este lugar próximamente aprovechamos a recoger también para reparar y guardar en almacén y ponerlo en el siguiente sitio aunque ocupan demasiado espacio ahora pero bueno está bien igualmente entonces pescaría lo primero bastante sabroso siguiente astillero y reparamos y estas cosas para almacén vale ese es el primer paso y aún quedan un par de ellas y entre ellas la grandota así que recogemos las dos más básicas la tercera ya no sé si va a encajar pero bueno mientras guardo un cangrejito todo bien por eso me ha molestado un poco más no molestar pero vamos dentro de lo que sería interpretar nuestro personaje irritado ligeramente que nos pida este cangrejo porque es literalmente ultra común en este sitio pero había que hacer el viaje no sé si podrá incluso capturarse allá no sé si por el bioma se considera que estamos dentro de él si por la profundidad y demás pero definitivamente sencillo es vale déjame que guarde uno que es lo que estaba pensando en hacer y ahora así mismito vendemos de nuevo repetimos el proceso reparamos listo y por último guardamos chiquitaca vale y ahora ya el último ese bichejo que no vale nada me extraña que no me piden esto siendo algo tan curioso y que vale tan poco parecería algo que te va a pedir como misión me refiero pero no parece que sea así entonces con esto pescaría vendemos esa basurilla y tenemos que reparar también a ti reparamos guardamos no me extraña que en el futuro si sacan autorizaciones del juego hagan que esto sea más dinámico podéis crear varias interfaces para hacer algo tan pasivo como un botón cuando podría ser vende y reparo a la vez me refiero por ejemplo vale pues creo que está todo bien puedo pasar a mimir un poquitito y al almacén sacamos el cangrejito y tengo todo lo demás en orden y luego lo último que voy a hacer antes de marcharme aquí va a ser mirar que no se me olvide ningún detalle de esta zona tenemos el cangrejito la reliquia la vamos a llevar de vuelta y aquí hemos hecho todo porque nos vamos a ir con el teletransporte una vez la haga entrega a este señor así que quitando que quisiéramos recoger alguna cosa más en el área que puede ser que haya alguna cosa que me haya dejado obviamente nos podemos ir tranquilamente de todos modos una vez hayas completado tus objetivos más importantes pues siempre podrías un poco que regresar no sé de todas formas este es uno de esos juegos que una vez te lo pasas hace un ending y ya está o te dejará seguir haciendo cosas eso no tengo ni idea yo solamente estaba pescando el aberrante pero por lo demás vamos para allá yo sí tampoco le da mucha caña al turbo porque a la cordura afecta incluso por el día ahí también había un aberrante y con ello pues precisamente ya hemos visto que el tiburón de repente anda picante el tiburón fantasma incluso durante el día me gustaría hacer eso si lo era altar eso sí que me gustaría ahora mismo quizá no sea el momento pero pero me intriga porque sí que se parece más complejo no sólo por los tipos de peces que puedes llegar a incluir a nivel de tiburones me refiero ocupa mucho espacio hay diferentes tipos y habría que juguetear un poquito más con la forma de si lo encajas sino también porque precisamente eso está bastante lejos y no necesariamente los peces que pudiéramos querer meter en su interior estarán tan cercanos así que imagino que por ello también la recompensa habría de ser más espectacular pero no lo sé de momento lo primero que conseguimos como parte de esos altares era muy sosillo y luego el caso de la trampa para cajones es muy buena entonces aquí tienes tú lo que pedías rompe y retorce las patas del cangrejo y devora la carne en su interior en este caso corazón no con los labios todavía cubiertos de carne de cangrejo saca un libro del interior de su túnica y te lo entrega respuesta recibida aguardamos llamadas cruza las brazos y parece sumirse en un sueño profundo ya se ha tomado la mirinda y ahora a mimir ahora pues y ¿puedo llevarme un tiburoncillo así? puede ser quizá antes de hacer el teletransporte un tiburoncillo en el bolsillo que he visto por ahí cercano ahora mismo no sé dónde estaba exactamente pero lo he visto por aquí en alguna posición cercana mientras hablábamos del tema sí que estaba por aquí pero bueno da igual me voy a marchar de todos modos ya que estoy aquí al lado eso sí pues pillo unos de estos por ejemplo para el camino unas frituras de pez demoníaco nos hacemos ahí unos palitos de pez demoníaco empanados y a la freidora uno más y así nos andamos apurando mucho a nivel de inventario venga uno más ya que estamos no voy a dejar ahí uno en solitario pobrecillo y quien dice uno dice dos que tampoco no va a ningún lado venga ahora sí correcto entonces por más aparte aparición mantenemos el botón pulsado y nos piramos y aquí estamos ya y lo único sí 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 puedo ir a hacer la venta antes de hacer la entrega no debería importar mucho ah por aquí perdón que me paso largo lo digo porque tengo las cosas frescas de momento igualmente charlar no pasa el tiempo por lo cual me debería ser rápido igualmente pero así lo dejamos también zanjadito el tema y luego vamos a hacer la entrega entonces vengo a venderte cosas pescaderas el tiempo que nos vemos traigo cosas muy exóticas espero que te gusten un montón sí te gustan bastante así mismito y sí me he dado cuenta que desde que hemos utilizado ahora he sacado la pestaña ahí disponible a pesar de que no tenemos ninguna equipada se queda abierta verdaderamente vale y ahora rapidito por aquí al lado opuesto también aunque bueno quizá podría haber esperado precisamente para así ya que estamos hacer la entrega y ver si cambia algo porque sabemos que hacer puntos clave de la partida algunos personajes dicen cosas nuevas pero bueno le vende el anillo clave no se puede el sextante se vende de hecho a un precio muy bueno y lo demás recursos básicos las gafas son para ti entonces sí 23 dólares por unas gafas rotas irónicamente son más caras que algunos anillos con piedras preciosas eso es un poco raro amigo y otro que decir pues un poco raro pero oye yo no voy a quejarme precisamente lo acepto perfectamente vale solo me falta uno de chatarra no me olvido de eso pero esto es maderita como ya sabemos paso mogollón de las aberraciones de bajo nivel eso ya no nos importa mucho no entonces aquí estamos aparcamos un momentito y lo ponemos primero sacamos del almacén el anillaco listo mansión en ruinas entras y colocas el anillo con joyas engarzadas sobre una mesa junto al coleccionista este abre mucho los ojos sin duda estamos haciendo excelentes progresos ahora y sé lo que estás pensando un objeto como este valdría una fortuna en cualquier subasta pero para nosotros su valor transciende la riqueza material en cualquier caso te mereces una recompensa abre el libro carmesí y su lomo cruje de forma audible escoge una página con cuidado y comienza a leer en voz alta las palabras suenan amortiguadas como si hablar a través de una adensa niebla habilidad desbloqueada y disipación dispara una luz fulgurante que disipa el mal ok hemos conseguido un ataque de pronto ves un fulgor y se te tapon en ambas orejas él cierra el libro hemos de continuar buscando he seguido pensando en donde podríamos encontrar otra me imagino que el fango limoso de los canales del manglar siniestro se habrá tragado toda clase de residuos vale la pena investigarlo curioso hubiera pensado me iban a enviar a espinazo el diablo aunque si que suena como más importante más avanzado pero solo porque la figura encapuchada nos envía a buscar ahí un pez y en cambio parece que va a ser la zona final voy a marcar en tu mapa una ubicación donde puedes comenzar la búsqueda algo más esas palabras cuéntame lo del rayaco ese que me gusta como suena disipación las palabras disipadoras te proporcionarán una protección temporal frente a casi todo si las pronuncias o bastante rápido puedes emplearse de forma defensiva escoge el momento con cuidado cuanto más las pronuncies más se entienden más se entienden curioso imagino que te refieres a que si te protegen pero después te sube o sea te baja la cordura o que sea o menos afecta menos funciona o no sé ha suenado de otras formas la descripción inicial a un rayaco y me estoy imaginando el barco lanzando un rayo en línea recta como un láser concentrado este es el láser el rayo que puede destruir puede perforar el cielo básicamente pero no va a ser así yo me imaginaba atacando literalmente de vuelta a las criaturas monstruosas pero no no va a ser así ok me gusta aún así como suena lo probaremos y ¿qué vas a hacer cuando tengas todas las reliquias? piensa durante un momento es sorprendente ¿verdad? el apego que sentimos hacia simples objetos aunque son de todo menos simples los artículos que parecen mudos pueden hablar de distintas formas si te enseñaron un juguete de tu infancia te inundarían los recuerdos olvidados esto implica que efectivamente son importantes los objetos no porque sean un artículo que en su momento ha sido originario de algún tipo de ritual o creación mágica sino más por la importancia emocional que tienen tienen tiene que poder de rememorar lo que una vez se perdió ¿algo más? ¿y qué sabes del antiguo alcalde de verte hermano? ¿por qué puedo hacer esta conversación ahora en este momento después de 500 años de haber hablado otros temas con otros personajes? ese viejo estúpido y tartamudo sí, lo conocía a veces se unía a nosotros en el mar pero más que ayudar molestaba nunca parecía estar atento del todo no creo que le haya ido muy bien desde la última vez que lo vi vale, nos confirma que sí que era parte de ese grupo de personas que iban precisamente a buscar cosas por ahí supongo que los que encontraron el propio cofre aunque hemos dicho en su momento que con sospecia que también amamos nosotros pero quizá incluso somos parte de la misma tripulación y por algún motivo nos recordamos el que nuestro personaje nunca hable nos hace estar en desventaja respecto a su punto de vista porque puede que sepa más de lo que dejas saber básicamente ok pues desde luego intrigante la de la habilidad y la probaremos en un futuro pero aparte me han entregado por cierto pesca avanzada en el caso de esa figura misteriosa y aún tenemos pendiente a otro libro con un 4% para hacer completar la lectura ahí está el siguiente objetivo como decía me parece curioso porque podrías haber aprovechado el viaje de ir a buscar el pececillo correspondiente e incluso explorar el espinazo pero asumo que será el último objetivo entonces en ese aspecto y con ello como decíamos uno de chatarra y tenemos una mejora más del barco pero por lo demás la cosa marcha a nivel económico estamos increíblemente bien 5.000 dólares que tenemos no vamos a gastarlo yo creo que ya no sé si habrá alguna cosa carísima pero por lo demás no lo gastaríamos verdaderamente y aquí está disipación las palabras disipadoras repelen la mayoría de los males por un tiempo vale pues no sé si lo perdón que pongo golpeado sin querer el ratón iba a decir no sé si realmente lo utilizaremos tanto verdaderamente imagino que práctico va a ser pero es que en muchos casos yo tengo que admitir que literalmente me he metido en peligro porque es más interesante y divertido de ver y me intriga mucho como digo podrías estar literalmente durmiendo todas las noches y quitando que hay algún pez que tengas que capturar por la noche viviendo de día con la cordura perfecta siempre o sea yo estoy intencionadamente manteniendo mala cordura viajando de noche para que veamos cosas para que experimentemos porque es más emocionante pero no tienes por qué hacerlo en la mayoría de situaciones a veces te pille un poco fuera de casa como quien dice tienes como suficiente capacidad para irte a un muelle descansar ir de nuevo de día y la única cuestión es eso peces que sean exclusivos de la noche o de lugares que están un poco lejanos tienes que ir hasta allí y pierdes tiempo por el camino entonces por ese motivo obviamente en algún momento lo emplearemos pero no sé si lo voy a utilizar tan a menudo será cuestión de probarlo y ver cómo funciona en ese caso igual de repente decimos pues resulta que es espectacular a más no poder y es súper útil para no sé qué aplicación inusual pero sin duda de momento los que hemos conseguido poderes brío obviamente es súper práctico y necesario pero el teletransporte me parece súper cómodo para ahorrarnos desplazamientos y yo sí que pensaba eso que aún muy tiempo vamos a conseguir teletransporte entre diferentes puntos de interés pero aparentemente eso no va a estar presente aunque aún nos faltaría uno más y otro por ahí que podría ser habilidad o podría ser también como en otros casos quizás sea alguna herramienta en su lugar no se sabe en cualquier caso eso sí esto ha sido todo por este nuevo gameplay suelto espero por supuesto que os haya gustado y con ello si queréis y os apetece nos ponéis la suerte en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo ¡Gracias!